Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de España, la técnica y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular. Y hablo así un poco lento para no quedarme en blanco o hacer largas pausas. Entonces, ¿por qué decimos España y la técnica? Ya, ¿cuál es el requisito para jugar en la selección de España? El requisito principal para jugar en la selección de España. O, si queremos cambiar la pregunta, y la respuesta sería la misma, ¿Por qué España se tardó tanto en ganar una Copa del Mundo? Es la misma respuesta, ¿ok? Y la misma respuesta aplica para el día de hoy. Entonces, el principal requisito que un futbolista tiene que tener para jugar en la selección española, e incluso es algo que se extiende a la Liga Española. Ya los jugadores que llegan deben tener esta característica. Entonces, ¿por qué España se tardó tanto en ganar una Copa del Mundo? Porque, para ellos, es indiferente si un jugador es bueno o malo. Si un jugador es bueno o malo, eso es indiferente. Un ejemplo muy al azar, que se me viene a la cabeza, es Raúl. ¿Ya? ¿Cuántos goles importantes hizo Raúl con la selección de España? ¿Cuántos goles salvadores hizo Raúl con la selección de España? Ya, ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque en España, sus jugadores, no solo es para ganar, para que la selección gane. También es como una vitrina de lo que es el fútbol de la Liga Española. Entonces, ellos no discriminan en si un jugador es bueno o malo. Ya, en el caso de Raúl, en realidad no era malo. Sino que no tenía sangre. Ya no podemos comparar a Raúl con Fernando Torres. Por poner un ejemplo al azar. Entonces, Fernando Torres, ¿cuántos goles importantes hizo? ¿Cuántas jugadas salvadoras hizo para la selección española? Muchos. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Si juegas para atrás, si juegas para adelante, si fallas mil goles, si no tienes sangre, si en los partidos importantes arrugas. Eso no importa. Eso no te va a enviar a la banca o te va a sacar de una convocatoria. No. Lo importante es la técnica que sea muy buena. Que sea muy buena para la vista. Ya, que ningún jugador pierda un balón tonto. Ya, que un jugador la sepa bajar. Ya. Que un jugador le sepa pegar al arco. Que cualquier jugador le pueda pegar de lejos. Ya, o sea, que sea dotado técnicamente. Lo demás no importa. Entonces, ellos generalmente colocan su once, su mejor once en la cancha. Basado en los once que son mejores dotados técnicamente. Por supuesto, en su posición. No van a colocar un defensa calante. Y, por supuesto, como muchos equipos, algunas veces para adaptarse al rival. Pero, básicamente, ellos colocan a su mejor once. Tiene que ser jugadores que están muy buen dotados técnicamente. Entonces, básicamente, esa fue la razón por la que España se tardó tanto en ganar una Copa del Mundo. Porque ningún técnico iba a llegar y iba a sentar a Raúl, por ejemplo. Ya. No se atrevían. Entonces, cuando pasó esa época, donde España lo ganó todo. Se dieron. Coincidió que los mejores dotados técnicamente. Eran los mejores jugadores a disposición. Ya. Y. Eso todavía se mantiene. Ok. Aunque. No se si en este momento habrá mejores jugadores. Que los que vamos a mencionar. Pero. Se sigue manteniendo. Por ejemplo. Cuando España salió campeón de la Copa del Mundo. ¿Cuál era el jugador? El más malo de ese equipo. ¿Cuál era el punto débil de España? Era. Sergio Ramos. Ya. Ese era el punto más débil de ese equipo. Aún así, rindió bien. Y ahora se convirtió en un gran jugador. ¿Por qué Sergio Ramos se convirtió en un gran jugador? Así ya lo expliqué en otro video. Porque en ese tiempo estaba Puyol. Estaba Puyol. Pero Puyol jugaba en un equipo. Y Ramos jugaba o juega en otro equipo. Y en el archirrival. ¿Cierto? Entonces. Después de que Puyol se retiró del fútbol. Allí. Sí. Le terminó de traspasar. Todos sus conocimientos a Ramos. No antes. Entonces por eso fue que después del retiro de Puyol. Ramos se convirtió en un gran goleador de cabeza. Y mejoró su juego aéreo. ¿Por qué? Porque Puyol era chiquitito. ¿Cierto? Era de pequeña estatura. Entonces. Una de las mejor características que tenía Puyol. Era su buena ubicación. Para el juego aéreo. Y así compensaba su baja estatura. Y él ganaba muchos duelos aéreos. Incluso llegó a convertir. Un gol importante. Me parece que fue en una Eurocopa. De cabeza. Por su gran ubicación. Pero en ese momento todavía Sergio Ramos. No había alcanzado. Era un buen jugador. Pero no había alcanzado. Ya. El máximo nivel que. Es donde se encuentra ahora. Después que se retiró Puyol. Ahí. Fue que. Sergio Ramos se hizo mejor. Ya. Entonces en este momento. Sergio Ramos. No es el punto más bajo de este equipo. Y vamos a continuar. Podemos comenzar de una vez con Sergio Ramos. ¿Cómo juega Sergio Ramos? Ya bueno. Si colocamos acá al arquero. De Gea. Ok. Ellos se pueden cambiar. Pero vamos a decir que Sergio Ramos. Es el central que juega allí. Entonces. ¿Qué tiene Sergio Ramos? ¿Cómo lo definimos? Tiene una barrida muy agresiva. Entonces. Es un jugador que va muy al límite. Acá. Tenemos a un jugador muy conocido. Que se llama Gonzalo Jara. Ya. Gonzalo Jara debió ser. El. Suplente. De. Sergio Ramos. En el. Real Madrid. Ya. En vez de irse a Alemania. En vez de. Cuando se fue a Alemania. Jara. Ya. Este Jara. Ya. Sergio Ramos. Es un Jara. Por supuesto. En un nivel mayor. Pero. Sin dedo. Y. Sin dejar sordo a nadie. Ok. Pero los dos son iguales. En su estilo de juego. Muy al límite. Pero. Supuestamente. Sin. Obtener la tarjeta roja. Ok. Es el mismo caso de Jara. Muchas tarjetas rojas. Con su club. Pocas tarjetas rojas. Con la selección. Es el mismo caso de Sergio Ramos. Muchas tarjetas rojas. Por su club. Pocas tarjetas rojas. Por la selección. No. Entonces. Son jugadores. Que ellos saben. Que su juego. Es al límite. Pero sin obtener. La tarjeta roja. Y cuando juegan por su selección. Que ya. Son partidos. Como son pocos partidos. Y. Perder un partido. Puede significar. Grandes consecuencias. Ellos saben. Ajustar esos límites. Ya. Entonces. El representante de. Gonzalo Jara. No sé si nunca. Se lo ofrecieron. Al Real Madrid. Ya. Quizás. Fue un precio no muy alto. Para que fuese el sustituto. De. Sergio Ramos. La cuestión es que. Obviamente. Ellos no van a ocupar. Un cupo de. No europeo. Para tener a un jugador. De suplente. Digamos. Ya. Es un mal negocio. Pero. Gonzalo Jara. Si hubiese sido español. Posiblemente. Hubiese sido. El sustituto de. Sergio Ramos. Ya. Entonces tiene. Una barrera muy agresiva. Juega al límite. Ya lo dijimos. Tiene buen despeje. Con su pie. En jugadas que van muy cerca del arco. Ok. No me vayan a enviar. El video. Donde. Hizo el autogol. Ya. Pero generalmente. Sus despejes. Son muy buenos. Son muy acertados. Muy al límite del arco. Y siempre van para afuera. Y también. El juego ya se mencionó. Es un jugador que siempre responde. En. Momentos importantes. Al menos en el último tiempo. Que es lo que más nos interesa. Para. La copa del mundo. De Rusia. Entonces es un jugador que responde. Partidos importantes. Y también es un cortador. De jugadas. Aunque su principal arma. Yo diría que es. Además del juego aéreo. Defensivo y ofensivo. Es la barrida. Muy agresiva. Luego. Tenemos acá. Piqué. También es parecido. Su juego al de Sergio Ramos. Pero en menor medida. También tiene barrida. Tiene bloqueo de disparos. Ya. Es un gran bloqueador. Cuando él permite. Que le peguen al arco. Para él. Luego bloquear ese tiro. Muy de cerca. O de mediana distancia. Tiene buen despeje. Al igual que Sergio Ramos. Ya. Donde despeja pelotas medio al límite. Sin hacer el autogol. Y. A diferencia de Sergio Ramos. Piqué. Si tiene una gran. Presencia física. Ya. Que le aprovecha. Tanto defensivamente. Como ofensivamente. Aunque él no es un gran cabeceador. Ok. Tiene juego aéreo. Pero no es un gran gran cabeceador. Pero por su altura. Al momento de ataque. Puede arrastrar marcas. Para que entre Sergio Ramos. O cualquier otro cabeceador. Ya. Porque. Piqué. Tiene más presencia física. Tiene más altura. Y. Lo bueno de Piqué. Es. Que puede salir tocando. Tiene buen pase corto. Y tiene buena visión. En corto. Para salir jugando. Inmediatamente. Ya. Ya tenemos acá el arquero. Vamos a hablar de él. De Gea. Es un gran arquero. Es muy difícil. Convertirle. Los goles. Tiene muy buena elongación. Muy buena distancia. Tiene muy buena distancia. Y. Básicamente. La forma de hacerle goles. A De Gea. Es descolocándolo. Ok. Es. Si lo tienes muy cerca. Tratado de hacer un pase al compañero. Un poco como el arquero. Que hablamos de Croacia. En la China Cup. Que. Es un arquero que hay que hacerle los goles muy cerca del área. Cuando él ya quedó descolocado. De lo contrario. Las posibilidades de que pague la pelota. Están a favor de él. Porque es un gran arquero. Ya. Pero además de eso. También. Libremente. Por el centro. O más o menos por el centro. Incluso de larga distancia. De fuera del área. Se le pueden hacer goles. Si. El equipo rival. Logra concretar. Un pase corto. Y lo que luego le peguen al arco. Para que él. Se descoloque un poco. Así sea un poco que lo descoloquen. Ya es suficiente. Ya. Con un disparo bien dirigido. Si lo descolocan un poquitín. Ya es suficiente. Ya. Porque su debilidad. Es cuando lo descolocan. Pero es una debilidad. Muy diminuta. Es un gran gran arquero. Ok. Sigamos con la defensa. A Carvajal. Tiene muy buena anticipación. Tiene barrida. Entonces ya vamos con tres jugadores con barrida. Y. Es un gran distribuidor en el ataque. No es un jugador. No es el típico lateral ya. Que va a subir. En velocidad. No. Él es más bien. Un distribuidor. Y luego. A ver. Se puede ubicar. Para una segunda jugada. Más de medio campo. Ya. Aunque obviamente. Si tiene características de lateral. Ya. De subir. Y toda esa cuestión. Pero digamos que su fuerte. Es la distribución. Más. Que el. Trasladar la pelota con rapidez. O el hacer centros. Ya. La distribución. De la pelota. Es su. A mayor cualidad. Y una de sus deficiencias. Es que. No. Me parece que tenga buena visión del partido. O sea. Ok. No tiene buena visión. Él puede distribuir la pelota un poco. Para manejar tiempos. Pero me parece que se le hace difícil. Cuando. Ya está más cerca del arco. Para. Hacer realmente una asistencia. O un pase con ventaja. Ya. Es un jugador que. En espacios ya más reducidos. Me parece que tiene mala visión. Del partido. Ya. Podríamos decir que él es uno de los. Puntos bajos del equipo. Pero. Su punto bajo está en ataque. Entonces. Igual. En defensa. Hace su trabajo. Ya. En ataque. Colabora mucho. Solo. Digamos. En la definición. Es donde menos. Pudiéramos contar con él. Y seguimos por acá. Con Alba. Este si es un jugador muy rápido. Vamos a dibujar esta línea. Bueno. Una de las razones por la que le vamos a dibujar. Es porque como voy sin pauta. No quiero que se me olvide algo de él. Entonces vamos a dibujar esa línea de una vez. Es un jugador muy rápido. Que él sube y baja. Ya. Es un jugador de dos áreas. Él va a su área. Y va al área rival. Muy vertical. Y. Se hace espacio sin balón. Ok. Además de que él puede subir con el balón dominado. También. Es un jugador que. Tiene un buen sentido de la ubicación. Y él se hace espacios. No es un jugador que tiene buen dribbling. Aunque si tiene para esconder la pelota y subir con la pelota dominada. Pero como no tiene dribbling. Cuando se ven problemas. Él la puede pasar. Y luego. Él tiene. A un muy buen sentido de. Hacerse. Espacio sin balón. Donde él inmediatamente la puede recibir. Y él busca muy bien. El mejor espacio donde se puede meter. Donde sus rivales. No lo van a alcanzar. Al menos en el inmediato. Ya. Luego seguimos. Vamos con Busquets. Uno de los grandes. Pilares de este equipo. Busquets. Tiene. Quite. Limpio. Y es un gran interceptor. Ok. Generalmente. Él va sin falta. Y yo diría que su mayor. Si lo tuve que definir. Alguna característica. Es un gran interceptor. Ya. Tiene muy buena visión del juego. Para salir jugando. Con toque. Ya. A pesar de ser un mediocampista defensivo. O lo utilizan como mediocampista defensivo. Porque creo que él llegó a jugar. O ha llegado a jugar. Como mediocampista creativo. O en ataque. Tiene muy buena visión del juego. Y es un jugador que esconde muy bien la pelota. Ya. Esconde. Muy bien la pelota. Es muy difícil. Una vez que él la recuperó. O que él le haga un pase. Que él pierda la pelota. Si se ven a puros. Él la va a pasar a buen destino. Ya. Es un jugador muy confiable. Y como mencioné. Tiene el pase para la salida. Por acá tenemos a Thiago. Que también es un gran interceptor. Tenemos a Thiago. Que es un gran interceptor. Y tiene algo de pase largo. Ya. Tiene algo de pase largo. También. Puede jugar allí. O acá. Coque. Que es un jugador. Que también tiene pase largo. Y tiene algo de quite. Ok. No sé si va a jugar Thiago de titular. O Coque de titular. En la Copa del Mundo. Pero vamos a decir. Que es Thiago. Aunque Thiago. Desentona un poco en este equipo. Si llega a ser el titular. Porque él tiene pase largo. Entonces. Como España juega más al toque. Él puede desentonar un poco. Con el pase largo. Pero me parece que está. En este momento. Jugando mejor. Que Coque. Pero todavía quedan seis meses. Y son dos jugadores que. Además tienen un estilo un poco parecido. Entonces cualquiera de los dos. Puede ser titular. Luego. Tenemos a Isco. Ya. Isco ha jugado. En diferentes posiciones. Ha jugado acá. Ha jugado acá. Y también ha jugado de nueve. Ok. Ha jugado de meocampista. Ha jugado de falso nueve. De nueve. Y ha jugado por acá. Ya. Pero acá. Yo diría que es donde le va mejor. Especialmente en el último tiempo. Donde él ya se ha hecho un gran jugador. Donde él se puede llegar a pasar muchos rivales. Se saca rivales. Se pasa jugadores. Es un gran organizador. Y otra razón. Para colocarlo acá. Es porque él puede utilizar las dos piernas. Ok. Si bien es cierto. Que es mucho más derecho que zurdo. Él puede llegar a hacer goles. Desde el borde de fuera del área. Con la izquierda. Ok. Además. Eso. Si lo colocas ahí en el medio. Eso te puede decir que. Él puede utilizar la izquierda. O la derecha. Si. Decide. Organizar su ataque. Para un lado. O para el otro. Entonces yo diría que la mejor forma de utilizarlo a él. Sería acá. O de falso 9. De 9 yo no lo utilizaría. Ya. Porque creo que se perdería un poco. Su sentido de creación. Ya. Pero también. Lo han utilizado allí. Y también tiene. Dribbling. Y anticipación. Pero en el ataque. Ya. Cuando vas a ayudar. No tiene tanta anticipación. Anticipación. Pero. En el momento del ataque. Si. Tiene algo de anticipación. Cuando sus compañeros tienen la pelota. Él tiene mucha anticipación. De dónde ir. Y de a dónde irán los rivales. Ya. En defensa no sucede tanto. Pero en ataque. Si sucede. Acá tenemos al otro pilar de este equipo. Que es iniesta. Ya. Que también lo han utilizado a veces allí. Y isco por acá. Ya. Pero me parece que. Debería jugar acá isco. Porque es un gran dribulador. Y puede ser. El creador. En cierta forma. Este equipo. Aunque este equipo no necesita un creador. Porque ellos básicamente. Van a realizar. Su despliegue. Y su juego de toques. En toda la cancha. Especialmente en todo el medio campo. Ya. Gran parte del medio campo. Incluso. Mucho más allá. Entonces. Este equipo realmente no necesita un creador. Pero si sería bueno. Lo óptimo. Sería colocarlo a él allí. Entonces tenemos a Iniesta. Que también es otro pilar de este equipo. Es un jugador que tiene mucha mucha intuición. Al igual que Busquets. Es muy difícil quitarle la pelota a Iniesta. La esconde muy bien. Sabe cuándo pasarla. Y tiene mucho. Muy buen control del balón. Ya. Busquets. Es un poco más defensivo. Aunque como mencioné. Él ha jugado. Con funciones de creación. Pero. Él tiene buen pase. Para soltar la pelota. En momentos en aprieto. Iniesta ya va un poco más allá. Y si tiene. Un poco más. No de dribbling. Pero si de control de pelota. Para salir al solo. De una jugada. A problemar. Si. Es necesario. Y tiene gol. Ya. Iniesta tiene gol. Además. Iniesta ha jugado en muchas posiciones. Jugaba delantero. Jugaba medio campo. Y. Para los que me dijeron. Que me escribieron mucho. Me criticaron. Porque yo había dicho que Pinares. Podía jugar de lateral izquierdo. Iniesta también llegó a jugar de lateral izquierdo. Ya. Ya. Pero perdieron. Cuando jugó. Iniesta de lateral izquierdo. El equipo perdió. No fue. Fue con el club. Ya. No fue de lateral izquierdo. Fue. Como Bossellur. Ahí. Como un poco más adelante. Ya. Claro. Pero si lo hace un técnico español. Está bien. Si lo digo yo. Analizando las opciones. Me caen encima. Ya. Entonces Pinares. Si puede jugar de lateral izquierdo. Ya. Seguimos con. Este equipo. Tenemos acá Morata. Que es un delantero. Tiene muy buen juego aéreo. Se toma su tiempo dentro del área. Ya. Es un jugador que. Se puede mantener dentro del área. Con el balón. Incluso teniendo rivales. Cercanos. O el arquero muy cerca. El arquero rival. O incluso. Si está solo. Para él acomodarse. Y buscar la mejor forma. De hacer el gol. Eso es un gran atributo. Que tiene él. Que puede llegar a ser. Digámoslo. De una forma. Lento. Dentro del área. O hacer. Largas pausas. Con el balón. Dentro del área. Y no la va a perder. Se va a acomodar. Y si no encuentra la posición. Puede soltar la pelota. Para un compañero. Ese es su posición. También puede jugar por acá. Pero. Me parece que es el mejor. Adelantero. Con el que puede contar. España. Para colocarlo acá. Ellos también lo pueden colocar a él allá. Y pasar a disco acá. Y tratar de mover. A Iniesta por acá. Tratar de jugar un poco. Pero. Estamos. Yo siempre trato a analizar. El equipo. Que pienso. Que puede ser el mejor. Y por acá. Está Silva. Que también. Puede ser. El punto más bajo. De este equipo. Ya. Si bien. Mencione. Que el equipo. Que ganó la copa del mundo. El más bajo. Fue Sergio Ramos. Guardando las diferencias. Por supuesto. De un equipo que. Son todos muy buenos. Jugadores. Silva. Digamos que es. Uno de los puntos más bajos. Pero. Si tiene un gran atributo. Muy importante. Y por eso es que pienso. Que va a ser el titular. Por encima de Asensio. Ya que. Este es Asensio. Ya vamos a hablar de él. Ahí está Asensio. Ya. Entonces Silva. Lo que tiene. Es. Que arrastra marcas. Es un jugador. Que él. Arrastra. Mucha defensa. Y a los mediocampistas. Defensivos. Tiene una forma. Muy particular. De movimientos. Y de juego. Donde él. Atrae mucho. A estos jugadores. Y luego. Él hace un. Un pase. Para un compañero. En ventaja. Porque. Ya. Descolocó. A dos jugadores. De la defensa. Ya. Y. Es un gran asistidor. Básicamente. Es un gran asistidor. Y es un jugador. Más bien. A táctico. En ataque. Ya. En defensa. Bajando. Cuando va a ayudar. No es tan. Táctico. Pero. En el sentido del ataque. Si es muy táctico. Entonces yo diría que. Está por encima de Asensio. Porque yo sé que. Ustedes ven mucho el fútbol español. Y me lo van a preguntar. Y lo otro que también me preguntan mucho. Haciendo una pausa acá. Del fútbol español. ¿Por qué PPH? ¿Por qué Pedro Pablo Hernández juega en el fútbol español? Lo respondí al principio. Al principio de este video. Lo respondí. Pero no se dieron cuenta. Porque PPH hace pase para los lados. Hace pase para los lados. Hace pase para atrás. Y los goles que ha hecho. Los ha hecho por su buena técnica. Ya. Para estar en el fútbol español. Tienes que ser muy bueno técnicamente. Lo único que tiene malo técnicamente. a Pedro Pablo Hernández. Es su cabezazo. Él es muy alto. Pero no tiene cabezazo. Pero su altura. Lo ayuda. Porque nunca nadie se va a imaginar. Cuando. Él va a ser un buen cabezazo. Porque es muy alto. Entonces igual. Lo tienen que ir a marcar. Y cuidar su juego aéreo. Ya. Entonces. Lo único que no. Lo único que no es bueno técnicamente. Pero Pablo Hernández. Es. En el cabezazo. Pero es un jugador malo. Ya. Entonces acá. Con el ejemplo de Pablo Hernández. Lo digo por su nombre entero. Porque quizás me van a ver de España. Y no van a saber. Pero es PPH. Pedro Pablo Hernández. El jugador más malo. De Chile. Por culpa de él. No vamos al mundial. Ya. Porque quizás los españoles. Creen que. Chile no va al mundial. Porque hubo indisciplina. O porque los jugadores salieron a tomar. No. Eso no es cierto. Fue por culpa de este jugador. PPH. Ya. Que juegan al Celta de Vigo. Por culpa de ustedes. Ya. Si no hubiese estado jugando en España. Nunca lo hubiesen llamado a la selección. Ya. Entonces. Pedro Pablo Hernández. Es lo que explica. Por qué. España se tardó tanto en ganar un mundial. Porque para los españoles. Lo más importante. Es. Lo técnico. Si el jugador. Nunca da un pase hacia adelante. Como Pedro Pablo Hernández. Que él no da pases hacia adelante. Él da pase hacia los lados. Y hacia atrás. Eso no les importa a los españoles. A ellos lo que les importa. Es que esos jugadores. Todos. Están muy buenos técnicamente. Y que no hagan errores tontos. Ya. Pero este era Asensio. Asensio juega muy parecido a Silva. Pero sin el arrastre de marcas. Y sin ser táctico. A la hora del ataque. Recorre largas distancias. Eso sí tiene Asensio. Recorre largas distancias. Con balón. Y tiene buen centro. Ya. Entonces solamente por una razón táctica. Yo escogería a Silva por sobre él. Pero. Eso no quiere decir que. Asensio no pueda jugar. Porque yo me puedo adaptar a un rival. Donde necesite hacer centros. Y ahí sí voy a necesitar Asensio. Para que me haga los centros. Porque hace muy buenos centros. Ya. Asensio puede hacer centros. Los centros que yo llamo a. Centros Alexis Sánchez. Esos que suben. Ah. Que suben mucho. Ya. Donde la pelota sube mucho. Si esta es la línea del suelo. Donde la pelota sube mucho. Luego tiene que caer. Él también hace el centro normal. Que digamos. Yo lo llamo el centro David Beckham. Ah. Creo que es la primera vez que lo digo en. En el canal. Ya. Pero el centro. Digamos el centro perfecto. Yo lo llamo el centro David Beckham. Ya. Y también. Hace muy buenos centros. A media altura. Ya. Entonces. Asensio. Si mi rival. Detecto. Que le tengo que ganar por el juego aéreo. Ahí saco a Silva. Y meto a Asensio. O puedo cambiar a Silva de lado. O. Puedo jugar un poco. Y sacar a otro jugador. Si es necesario. Es necesario. España sale tocando desde atrás. Entonces. Todos los jugadores. Siempre van a salir. Tocando desde atrás. Ellos se defienden. Prácticamente con los 11 jugadores. Siempre. A presionar. Ya vamos a decir que con 10. Para no exagerar. Pero ellos se defienden. Con los 11 jugadores. Y básicamente. Cuando los 11 jugadores. Cuando ellos están defendiendo. Ellos hacen una clara línea. De 4. Y luego. Una clara. Línea de 3. Donde. Si ellos están muy apretados. Ellos pueden quedar incluso así. Pero muy rara vez. Estos 3. Se van a pasar a la línea defensiva. Muy. Muy. Rara vez. Ellos siempre van a tener. Muy. Marcado. Sus dos líneas. La línea defensiva. Y la siguiente. Donde vamos a ver mucho. Una línea de 4. Y una línea de 3. Incluso cuando están muy metidos atrás. Es muy raro. Que le damos. Una línea de 7 allí. Aunque pareciese. Ellos siempre se van a mantener. Incluso muy cerca. Pero no. No van a insertarse. Digamos en la línea. Y ellos. Bajan a defender. Todo el equipo baja a defender. O por acá. O al centro. Para salir con la jugada. Pero. Todo el mundo. Va a bajar. A ayudar en la defensa. Ya. Entonces. Vamos a explicar. Varias cuestiones. Cómo juega España. Juega como juega el Barcelona. Vamos a aprovechar de explicar. Cómo juega. Por qué Messi no funciona en la selección argentina. Argentina. Siempre estamos. Como que. Inconscientemente. Estamos ayudando a Argentina. Me he dado cuenta. Ya. Pero vamos a descubrir. Este error. De la selección argentina. Ya. Y creo que quizás. Puedo ser el primero que lo diga. El que explique. Por qué. No funciona Messi. En la selección argentina. Ya. Entonces. Ellos juegan. Como juega el Barcelona. Entonces. ¿Cómo juega el Barcelona? El Barcelona. Básicamente. Juegan. Con pasillos. Ya. Vamos a. Vamos a dejarlo ordenado. Mejor. Vamos a dejarlo ordenado. Porque. Se va a complicar. El Barcelona. Juega con pasillos. 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 Ya. Por eso hice esta línea antes. Para que no se me olvide. Que. Alba. Hace el pasillo. Pero Carvajal. No lo hace. Porque es más distribuidor. Ya. Pasillo. Pasillo. Incluso. Estos jugadores. Bueno. Este jugador. Que es Piqué. Tiene buena salida. Pasillo. Ya. Entonces. Para ellos. Su ataque va a ser así. Ellos van a empezar el ataque por acá. Y van a tratar de llegar. Acá. Pero sin llegar. Y. Van a empezar a armar la jugada. Como si. El resto de la cancha no existiese. Ellos van a empezar a armar la jugada por ese pasillo. Pasillo. Y luego van a pasar. Al siguiente pasillo. Entonces. Ahora. Este pasillo. Es el que funciona. Ya. Por supuesto. Si están acá. Y tienen una oportunidad central. Lo van a hacer. Pero eso no es lo que realmente ellos buscan. Ellos buscan pasar al siguiente pasillo. Hasta que realmente tengan una oportunidad. De hacer el gol. Entonces. Ellos llegan acá. Si no pueden hacer el pasillo. Ellos van a seguir. Al centro del campo. O se pueden regresar al pasillo anterior. Ya. Pasillo. Y si no pueden. Van a regresar. Y van a pasar al siguiente pasillo. O al pasillo anterior. Ellos muy pocas veces. Van a cambiar. De un pasillo. De una banda a otra. Ya. Muy rara vez. Ellos. Algunas veces. Pueden intentar. Como muchos equipos hacen. Que es. Amagar por acá. O intentar. Y no poder. Y luego pueden. Irse al otro pasillo. Ya. Aunque en el Barcelona. Por ejemplo. Porque España juega muy parecido al Barcelona. Ellos tienen a. Rakitic. Que es un experto. En cambiar la pelota. Del lado. Con. Muchos jugadores rivales. Ya. Lo cual es algo muy difícil. De hacer en el fútbol. Ya. Pero en la selección. No tienen a alguien. Que pueda hacerlo. Realmente. O que su atributo principal. Sea ese. Entonces se arriesgan menos. Y ellos van a seguir. Siempre con su toque corto. Ya. Pero ellos pueden intentar acá. Y. Irse directo para acá. Para intentar por este pasillo. Y hacer de nuevo. Todo su juego de pasillos. De pasillos. De pasillos. Con muchos jugadores. Obviamente. No es un jugador. Pero lo estoy haciendo. Para que sea más fácil. A la vista entender. Hasta que ellos consiguen el gol. O consiguen. Alguna maniobra. Que los lleve al gol. Pero básicamente. Su juego es de pasillo. Juego de pasillo. San Paolo. Ya. Entonces en un video. Explique. Por qué. Guardiola. Y yo. Somos los únicos que sabemos. Por qué Messi. Funciona de falso 9. Pero nadie más lo sabe. Fíjense que jugó. Fue director técnico del Barcelona. El Tata. Fue director técnico del Barcelona. El Tata. Y fue el que menos rendimiento le sacó a Messi. Porque él no sabe lo de los pasillos. Ya. Yo no sé. Tampoco cómo llegó el Tata al Barcelona. No tengo idea. Ya. Quizás. Pensaron que era bielsista. O algo así. Por eso lo llamaron. No sé. Pero. Él no sabe lo de los pasillos. Y ningún técnico que ha pasado por la selección argentina. Sabe lo de los pasillos. Y San Paoli tampoco sabe lo de los pasillos. De hecho. San Paoli. Cambió mucho jugando con la selección. De Chile. A cuando pasó a jugar a la selección argentina. Ya. En el Sevilla. Vi poco. Pero vamos a analizar un poco. Cuál es el estilo de San Paoli. No me digan que es el vértigo. No me digan que el estilo de San Paoli es el vértigo. ¿Qué es el vértigo? ¿Alguien me puede explicar qué es el vértigo? Ya. Porque hay mucha gente en el medio. Ya bueno. Ya me han copiado. Creo que ya lo dije en otro video. Ya alguien utilizó el término de T dentro de la cancha. Y ni siquiera se les arrugó la cara para decirlo con palabras diferentes. No. Un DT chileno ya dijo, para explicar algo de Brasil, que Casemiro era un DT dentro de la cancha. Ese término lo dije yo, mucho antes. O sea, ya me están copiando el estilo, la forma de hablar. Ya me la están, los términos ya me lo están copiando. Ya. Entonces, estábamos con toda esta gente que dice que San Paoli juega al vértigo. ¿Y qué es el vértigo? Ya. ¿Cuál era el estilo de San Paoli con la selección de Chile? ¿Cuál es? ¿Cómo juega San Paoli? San Paoli, él siempre tiene que hacer pases hacia adelante. Siempre. Y para eso, él tiene que tener dos jugadores libres de marca. San Paoli. Viene un jugador. Y él tiene que tener dos opciones a quien pasárselas. ¿Ya? Esto fue algo que se perdió con Pizzi. Esto se perdió con Pizzi. San Paoli llega y tiene la pelota. Un jugador. Y cuando pasa la mitad de la cancha, este jugador debe tener al menos dos opciones. Al menos dos opciones de pases clara. Para eso se necesita correr mucho, tener muy buena ubicación. ¿Ok? Él no lo hace con Argentina. Se perdió. Porque él con Argentina lo que busca es poblar la cancha. A tratar de ganar posicionalmente. Copiando, no el estilo Tite, pero sí el alma de Tite. El alma de Tite en Brasil, básicamente, es tener a los jugadores ya en la posición en la que él los quiere tener. Que los jugadores no tengan que buscar la posición. Entonces, en el fondo San Paoli pobla todo el terreno con sus jugadores. Pero se pierde esto, que es que dos jugadores siempre tienen que estar libres para recibir la pelota delante del jugador que lleva la pelota. Y el jugador, este jugador que va acá, ¿a cuál de los dos se lo va a pasar? ¿A cuál de los dos jugadores le va a pasar la pelota? Le va a pasar la pelota al jugador que esté más marcado. Por ejemplo, si acá hay un jugador marcando a este jugador, pero no marcándolo, porque este jugador tiene que estar libre para recibir. Ya, pero marcándolo a una distancia considerable. Y este jugador tiene cinco que lo están marcando. Él se la va a pasar al que tiene cinco marcando. Eso es el vértigo. Tienen que haber dos jugadores libres. Y el jugador que viene con la pelota, se la va a pasar al jugador que está más complicado. ¿Por qué? Porque eso me elimina inmediatamente a estos cinco jugadores. Porque ninguno de estos cinco jugadores se espera que se la vayan a pasar a él. Entonces estoy sorprendiendo a cinco jugadores. Y si son dos, pues estoy sorprendiendo a dos. Pero estoy sorprendiendo a más jugadores que si se la paso al más fácil. Y luego, una vez que este jugador reciba, él tiene que tener delante de él al menos dos opciones. Y siempre se la voy a pasar al jugador que esté más marcado. ¿Ok? El jugador tiene que estar libre para recibir. Eso es importante. O sea, que el jugador pueda recibir sin problemas. Es importante. Pero, que tenga más dificultades para él avanzar que el otro. Entonces, ese es el estilo de San Paolo. Ya cuando la gente dice vértigo, hablan mucho de vértigo. Vértigo es una sensación. Vértigo es una sensación que me da miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Está rodillo. Qué miedo. ¿Ya? Pero nunca nadie dijo que fue lo que se perdió con Pizzi. Con Pizzi se perdió esa doble opción. Además, con Pizzi el pase se hacía al jugador más fácil. Porque Pizzi es un flojo. ¿Ya? Pizzi es un flojo. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando de Messi, el Barcelona y la selección de Argentina. Entonces, San Paolo ya no utiliza este estilo. Con Argentina. Él básicamente quiere jugar con tres atrás. Con uno. Con un cinco. Y poner 20 delanteros. Para que ya estén posicionados. Y los argentinos no tengan que correr. Sino que ya, por volumen, uno que otro esté libre. Entonces, ese no es su estilo de juego realmente. O al menos el estilo de juego que le llevó a conseguir grandes éxitos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los argentinos. Ellos no saben de los pasillos del Barcelona. Y tampoco saben de los pasillos de la selección española. Que básicamente ellos juegan con pasillos. Entonces, ¿por qué Guardiola movió a Messi de acá para acá y da lo mismo? ¿Por qué él va a hacer un pasillo? Acá él está en un pasillo natural. Porque él no puede jugar la pelota para allá. Porque la pierde. Está fuera. Se la da al rival. De saque de costado. Entonces, Messi juega allí en un pasillo natural. En el Barcelona. Luego, a Guardiola lo movió para acá. Pero como ellos, su estilo de juego es de pasillo. De pasillo. Da lo mismo porque Messi no se va a ir para los lados. Los compañeros no van a irse para los lados. Ni van a hacer que Messi se vaya para los lados. Ellos van a ir allí con su pasillo. Con su pasillo. Con su pasillo. Moviéndose por un pasillito. Nunca se les va a ocurrir salir de allí. Porque ahí hay una pared invisible. Y en el otro lado hay otra. Entonces, ellos nada más corren por ese pasillo. Entonces, por esa razón. Da lo mismo. Si coloco a Messi acá. Si lo coloco 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 acá. En el Barcelona. Da lo mismo. Porque él siempre está allí. Él siempre está en un pasillo. Lo que dice fue moverlo. Pero él siempre va a jugar de pasillo. Y de allí, de ese pasillo. Los jugadores van a jugar siempre en su pasillo. En su pequeño mundo. En su pequeño pasillo. Entonces, ¿qué hace San Paolo? Pone a Messi allí. Pero los jugadores no lo tratan como pasillo. Y se pierde Messi. Fíjense que una de las grandes jugadas. Que hizo Messi en una de las finales. Me parece que fue en la de la Copa Centenario. Solito llegó allí. Pero no tenía a ningún compañero al lado. Para el pasillo. Para él pasárselo al menos. Y que el otro le pegara. Llegó muy cansado allí. Y me parece que. No sé si alguien le robó el balón. O él le pegó muy mal. Porque ya. No podía el solo. Ya en esa época no estaba San Paolo. En todo caso. Sino que estaba. El Tata. En la selección argentina. Entonces el peor técnico. El técnico que menos rendimiento le sacó a Messi en el Barcelona. Lo llamaron para la selección argentina. O sea. Imagínense lo inteligentes que son. Ya no solamente la federación de acá comete errores. Sino que la selección argentina también. Entonces San Paolo. Ya la única forma que salgas campeón del mundo. Es viendo mis videos. Porque con tu línea de tres. No puedes colocar a Macherano. Te lo dije. Con tu línea de tres. No vas a llegar a ningún lado. Y con Messi. De falso nueve. Tampoco vas a llegar a ningún lado. Al menos que. Me veas a mí. Y sepas. Que tienes que hacer un pasillo. Que si Messi viene por acá. Di María. Si lo colocaste acá. O si lo colocaste acá. Lo tienes que acercar. Y tienen que ir los dos por el pasillo. Y que tu nueve. Ya. Aunque parezca. Que viene en bajada. Es Prato. Tu nueve es Prato. Tú aún no lo entiendes. Pero es Prato. Ya. En Argentina nadie lo entiende tampoco. Pero es Prato. Aunque ya. Lo que pasa es que Prato. No fue en Europa. Ahora el fútbol brasileño. Bajó al fútbol argentino. Me parece. Pero bueno. Por eso Messi no rinde la selección argentina. Porque no le dan el trato del pasillo. Incluso cuando lo colocan acá. A Messi. No le dan el trato del pasillo. Pero al menos cuando lo colocan acá. Aunque no le dan el trato del pasillo. O acá me parece. Porque estamos atacando por acá. Messi va a estar en realidad acá. Ya habíamos dicho que eso era Messi. No le dan el trato del pasillo. Pero al menos. Esa es su posición natural. Entonces si no le vas a dar el trato del pasillo. Deja Messi. Allí. Coloca a Di María allí. Colocas a Dival allí. Colocas a Prato allí. Ya. O si quieres. Si quieres. Coloca a Güero. Pero no. Es Prato. Ya. Y Sinmacherano. Y Sinmacherano. Ya. Entonces España. Se defiende para atrás. Atacan en forma de pasillo. ¿Cómo se le gana a este equipo? ¿Cómo se le gana a este equipo? Una forma de ganar a este equipo. Es. Corriendo. Corriendo mucho. Ok. Hay que correr. Más que ellos. Ok. Se recuerdan que hubo una entrevista. Donde. San Paoli dijo. Que le preguntó a otro DT. Que cómo se le ganaba a España. Y dijo que no sabía. Que había que ser como kamikazes. Corriendo. Hay que correr mucho. Para ganarle a España. Ok. ¿Cómo se le gana a España? Corriendo. Y. Estos cuatro jugadores. Estos cuatro jugadores. Ya. Estos cuatro jugadores. Que incluso puede ser. En lugar de Thiago. Puede ser Koke. Porque expliqué que tienen un sistema. Tienen un estilo parecido. Entonces. Básicamente da lo mismo. Para este análisis. Estos cuatro jugadores. Hay que tenerlos. Lo más posibles. Los cerca. El uno del otro. Que ellos estén muy cerca. El uno del otro. Entonces. La mejor forma. De ganarle a España. Es atacándolos por el centro. Ok. Colocarse acá. Y. Tratar de hacer toda la organización. Entre medio. De estos cuatro jugadores. ¿Por qué? Porque estos dos jugadores. Bueno. Acá tenemos a Sergio Ramos. Que es. Que es. Un. Criminal. Tenemos a Piqué. Que es un matón de esquina. Y tenemos a dos jugadores. Que son. Interceptores. Entonces. Los cuatro jugadores. Su mayor. Cualidad. Es la barrida. Muy buena barrida. Fuerte. Sergio Ramos. Ni hablar. Muy buena barrida. Al límite. Violenta. Y. Dos interceptores. Que van a buscar mucho la barrida. Entonces. A medida de que estos cuatro jugadores. Tú los hagas. Mantenerse. Lo más cerca posible. El uno. El otro. Lo vas a anular. Su mayor cualidad. La mayor cualidad. Es la barrida. La mayor cualidad. Es la barrida. La mayor cualidad. Táctica. Es la barrida. Y la mayor cualidad. Táctica. Es la barrida. Si los coloco cerca. No van a poder usar la barrida. Porque ellos no van a querer lesionarse. El uno al otro. Entonces. Estoy eliminando. La mejor cualidad. Cuatro jugadores. Por supuesto. Que son muy buenos. En otros aspectos. Que también lo pueden utilizar. Pero. Ya eliminé. La mejor cualidad. De estos cuatro jugadores. Por eso. La mejor forma. De ganar la España. Siempre va a ser por el centro. Siempre va a ser. Organizando por el centro. Porque vas a tratar. De eliminar. La mejor cualidad. De estos cuatro jugadores. No necesariamente. Tiene que ser por el centro. Puede ser por cualquier lado. De la cancha. Ya. Porque si logro pasar a este jugador. Meterme acá. Van a venir estos cuatro. Entonces. Igual. Los voy a tener cerca. Al uno del otro. Y. Van a perder su mayor cualidad. Además. Si la utilizan dentro del área. Y les va mal. Es un penal. Ya. Y también puede ser. Por acá. Si me logro pasar a este jugador. Ya. Por eso. Más fácil es por el centro. Porque no me tienen que pasar realmente a nadie. Sino que relativamente. Con facilidad. Llego allí. Pero también. Me puedo ir por el lado. Pasándome a este jugador. O a este jugador. Con talento. O con inteligencia. O preparando el partido. Y luego. Una vez que llego acá. La idea. Es que estos cuatro jugadores. Permanezcan. Lo más. Cercano posible. El uno del otro. Para yo poder anular. Al menos. Su mejor cualidad. Y entonces. Allí. Los transformo. En cuatro jugadores. Normales. Buenos. Pero no en cuatro jugadores. De nivel mundial. Porque les estoy. Quitando su mayor poder. Ok. Entonces. Básicamente. Por el centro. Es. Por donde se le puede ganar. A la selección de España. Y. Corriendo más que ellos. Porque ellos van a correr mucho. Durante todo el partido. Y van a tocar mucho el balón. En eso. Es en lo que son. Buenos. Y. Tratar de buscar la forma. De anular a Isco. Al menos en ataque. En organizaciones. En anular. A Iniesta. Marca personal. O marca escalonada. Darles un trato Messi. Ya. Lo cual. Lleva a una. A gran preparación del partido. Para ganarle. A este equipo. Es un equipo que. Puede llegar a ser muy fuerte. Pero aún así. Me parece que. Tiene estos dos puntos. Débil. No sé. Si los puede suplir. Ah. Pero es un equipo. Muy parejo. Y muy fuerte. Eso. Ha sido por este. Todo por este video. Ah. Si les gustó este video. Les pueden dar a like. Si hubo algo. En este video. Que aclaró. Alguna duda. O si escucharon. Si escuchaste algo. Que nunca habías escuchado. De otra persona. Dale a like. Ya. Eso. Es muy importante. Porque muchas veces. Muchos de ustedes. Ya han visto mucho de mis videos. Y quizás no le dan a like. Pero. Les pido que cuando. Vean algo. O escuchen algo. Que no se lo han escuchado a otra persona. Y creen que. Más o menos tiene sentido. Me den el like. Ah. También lo pueden compartir. Para que. Otras personas. Puedan disfrutar de este video. No olviden suscribirse. Si aún no lo han hecho. Así no se pierden. Mi próximo video. Recuerden que. Tengo un. Botón. Donde me pueden hacer. Donaciones. Está en la página principal. De mi canal. También lo voy a dejar. En la descripción. Así que. Se despegue a ustedes. La Biblia del Fúrgol. Del. Fúrgol.